Pa, 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 pa Alguien nos llama allá abajo, Toki Town 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 Méteme un sonido, like it underground Para que la gente lo escuche y pound Él se ponga a bailar como dice Esto sí, ya tú sabes como dice Como dice Tutubama Oye, porque tú sabes que tú se lo mereces Oye, tostado, la voy a mandar para verte Oye, que era una bulla del D.F. No lo he escuchado, oye, desde hace meses Oye, desde que vine el diciembre pasado Y escuchaba su poste por todos lados Y la bajita, póngame la pista A trecea, vámonos para allá ¡Eso!